Y esa es la parte que no se entiende Güey, el día que tenga que pasar Va a pasar Que si te cuesta trabajo y entra el miedo A huevo que si, somos seres humanos Y aunque haya sido boina verde, boina negra Sargentos primero del ejército Dio fuerzas especiales, cabrón A mi como militar sentía miedo, güey ¿Quién te dice que los militares no sienten miedo, güey? Yo cuando estaba en plena palacera, cabrón A huevo que sentía miedo, como pidas madres, ¿no? Pero que a huevo le aventas vergasos A huevo le tienes que aventar vergasos Ahí no hay de otra Así es, la vida Le tienes que aventar vergasos Porque si no, no hay de otra O te carga la vela, mira, hasta en el trabajo Si no te caes sin comer No toda la vida te van a estar regalando las cosas Ni te van a estar invitando un taco A lo mejor al principio te invitan un taco, güey Pero ya después te van a decir ya chingas a tu madre, güey Ponte a trabajar Ponte al que sea vender pepitas Hijo de toda tu pinche madre Entonces Cuando viene la depresión, güey ¿Por qué crees que ha habido tanto cabrón este que Que se quiere suicidar? ¿O por qué crees que hay tanto cabrón? Es que... Ella se fue A un acuerdo cuando... Son las lágrimas que te lloré Güey, estás haciendo dependencia a la panocha, güey No te duele ella, güey ¿Te duele dónde le vas a meter, puto fierro, güey? ¿Te duele que con ella hacías todas las escores asquerosidades que tú querías, güey? ¿Quién es mi puta? Yo... ¿De quién chongo? Pues tú ya... No mames ¿Verdaderamente la amabas? Yo sí te puedo decir que el día de hoy si ella se fuera... No me pedo, güey Cada quien va a buscar lo que mejor tenga que encontrar, güey Mira Cuando entiendes que tú te debes a Dios, güey Es otro pedo Es otro pedo Mira Yo no te voy a mentir que no voy a llorar Sería un pinche chismoso A huevo Que si se va mi chavo Que hoy es mi responsable Que tengo mis hijos, cabrón ¿Sí? Me va a doler, güey Pero no me pertenecen, güey No son de mi propiedad El hecho que lleven mis apellidos No quiere decir Propiedad de Gerardo Flores de la Rosa Porque entonces ¿Cómo te re...